Hola, te doy la bienvenida y te felicito. Si estás aquí es porque verdaderamente estás buscando un cambio y has llegado al lugar indicado. Yo soy Romina y he ayudado a más de 200 personas a ponerse en forma, sintiéndose excelentes consigo mismas y mejorando su vida. Y te cuento un poquito de mí para que me conozcas. Yo de niña sufrí de obesidad y en la adolescencia padecí de trastornos de la conducta alimenticia y de ansiedad. Ya en mi edad adulta hice de todo por estar delgada, por bajar de peso. Hacía mucho ejercicio, comía poquito, adelgazaba, engordaba, probaba mil y un dietas, mil y un productos, mil y un formas y métodos para bajar de peso y nada parecía funcionar. Yo me sentía muy disconforme con mi cuerpo, estaba aburrida, abrumada, cansada, fatigada y empecé a enfermar. Así es, empecé a sentirme enferma, colon irritable, alergias, migrañas, ansiedad, problemas de sueño. Hasta que en algún momento, cuando mis hijos estaban pequeños, tomé la decisión de hacer un cambio porque me di cuenta que estaba entrando en una espiral autodestructiva. Y dije, Romy, vamos a hacer un cambio y vamos a mantener ese resultado para siempre. Y así es como pasé de la situación A, que te acabo de contar hace ratito, a la situación B, con un porcentaje de grasa corporal óptimo, con un buen nivel de masa muscular y sobre todo con mi salud física y emocional en balance. Y porque te hago el paralelo entre los 34 y los 47 años, porque podemos lograr un resultado y mantenerlo en el tiempo. Y es así como ha ayudado a muchas mujeres, como Judith, por ejemplo, a vencer la obesidad bajando 35 kilos. O como Sachie, a ponerse en forma después de sus dos embarazos. O como Katia, ella ya venía haciendo ejercicio, pero quería mejorar su masa muscular, quería definir su cuerpo. O como Celia, que bajó casi 12 kilos de peso en tan solo 4 meses. Si esto está resonando contigo, te invito a que agendes una llamada ahora mismo para contarte al detalle cómo hemos logrado estos resultados. Algo muy importante a la hora de ir por esos objetivos que estás buscando, hay 4 aspectos que deben atenderse de manera indispensable. El primero es el movimiento, que tiene que ver con la forma como vives tu vida. Una vida de actividad, qué hábitos estás desarrollando día a día. Y tiene que ver también con la forma como estás entrenando. Un entrenamiento efectivo, adecuado para ti, ideal para lograr esos objetivos que estás buscando. Número 2, la alimentación. Una alimentación nuevamente ideal para ti, para tus requerimientos, para tus objetivos y tus preferencias. Una alimentación que te ayude a lograr esos objetivos, a estar saludable y a mantener tu resultado en el tiempo. Número 3, el desarrollo de tu mentalidad y de tus hábitos. Un nuevo mindset que te ayude a lograr esos objetivos y a mantenernos. Y por último, el wellness coaching, que tiene que ver con seguimiento, acompañamiento y sobre todo soporte, para que tengas éxito en el logro de esos objetivos. Yo puedo ayudarte a lograr tus objetivos a través de mi método Transform You, que tiene como pilares estos 4 aspectos fundamentales. Entonces, eso sí, Transform You no es para todo el mundo. Transform You es para ti si eres una mujer que busca el bienestar integral, si quieres mejorar tu salud y tu condición física, si quieres perder grasa corporal, si quieres tonificar tu cuerpo y ponerte en forma, si tienes poco tiempo al día y muchos temas que atender, si quieres conectar con tu amor propio, aumentar tu autoestima, si quieres mejorar tu relación con tu cuerpo, si quieres mejorar tu relación con los alimentos, si quieres vencer la depresión, la ansiedad, el estrés, si estás cansada de probar mil y una formas para ponerte en forma, para estar linda, para estar bien, si quieres sentirte mejor que nunca contigo misma y lograr esa mejor versión tuya de una buena vez. Y sobre todo, si eres una mujer que está comprometida contigo misma, con tu bienestar y con tu felicidad. Te cuento que entendí que las dietas restrictivas, las dietas de moda, los productos milagro, los atajos, me traerían solamente un resultado a corto plazo y no a largo plazo. Y me puse a trabajar y a estudiar para lograr esa transformación y mantenerla en el tiempo. Y lo que a mí me tomó años de estudio, de trabajo, de prueba y error, a ti te tomará únicamente entre 12 y 24 semanas aplicando mi método único Transform You, probado y comprobado por cientos de personas. Si eres una mujer que quiere lograr los resultados que han logrado estas mujeres, como Shirley, que perdió más de 10 kilos de sobrepeso y fortaleció su cuerpo, ella tenía una operación previa a la columna y tenía muchos dolores y logró ponerse muy fuerte gracias a mejorar su masa muscular y bajar el porcentaje de grasa. O como Edith, que venció la obesidad a los 63 años. O como Daira, que perdió 20 kilos de sobrepeso. O como Ariana, que perdió 16 kilos de sobrepeso sintiéndose mejor que nunca. Entonces, si realmente estás comprometida en lograr esa mejor versión tuya a través de tu transformación personal, te invito a que agendes una llamada ahora. Si agendas una llamada ahora, recibirás un bono de dos semanas adicionales cuando te unas a mi programa Transform You de 12 semanas o de cuatro semanas adicionales cuando te unas a mi programa Transform You de 24 semanas. Estoy súper feliz de conversar contigo. Nos vemos en la llamada.